www.silvia.com www.silvia.com Hola, soy Silvia Graz y soy fotógrafa. Puedes encontrar mi trabajo en galerías y exposiciones y también he trabajado para marcas como Lexus, HBO, Ninja Toons, y de vez en cuando hago colaboraciones con otros artistas, haciendo portadas para discos, películas y libros. Yo empecé dibujando desde que era muy pequeña y me acostumbré a la libertad que te permite un papel en blanco. Realmente necesitaba mucho tiempo para llegar al resultado de lo que quería conseguir y cuando descubrí la fotografía, conseguí esa inmediatez porque la base era la realidad. La edición me permite romper los límites que la realidad me impone. El proceso mental que sigo en mi trabajo es completamente intuitivo y eso hace que sea muy difícil reflexionar sobre ello. No tengo otras palabras para definir lo que siento. Con las imágenes es mucho más fácil porque puedes dejar el inconsciente de trabajar y hablar por ti. Cuando trabajas con la reflexión, estás trabajando con la parte consciente del cerebro y la parte consciente del cerebro es capaz de muy poquito realmente. Donde están todas las emociones es en el inconsciente. En este curso de Domestika veremos una lista de todos los procesos y técnicas que he ido investigando mientras trabajo. Podréis aplicar estas técnicas tanto en un trabajo personal como comercial, ya sea la portada de un disco, un libro o un cartel. Primero os voy a contar un poco de dónde vengo y qué cosas me inspiran y me influencian. Después os voy a dar una serie de guías a la hora de elegir el proyecto en el que vayamos a trabajar. También os voy a explicar algunos parámetros que nos pueden servir a la hora de elegir la fotografía del proyecto y qué tipo de texturas vamos a utilizar para transformar la imagen. Luego pasaremos a la postproducción donde os explicaré las primeras técnicas. Os enseñaré una a la que llamo lavado. Después veremos cómo moldear una imagen, cómo pintar con luz y por último veremos la mezclada de texturas e imágenes, cómo destruir y construir y cómo añadir elementos. En la segunda parte de la postproducción vamos a dibujar y os voy a enseñar los distintos pinceles que vamos a utilizar para ello y cómo dejar lista la fotografía. Si tienes un ordenador con Photoshop, no necesitas nada más para empezar. Y si tienes una tableta gráfica te va a venir muy bien. Este curso va dirigido a ilustradores, fotógrafos y a todo aquel que quiera trascender de la realidad de la fotografía mediante la postproducción.